Vamos a pagar nosotros, los que pagamos y después... Muy bien, Travis. Muy bien, muy bien, muy bien. Homie, homie, muy bien. Homie, 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 muy bien. Deja que coma más, fíralo, fíralo, fíralo. Fíralo, yo. Los dos. Y van a ir al carro con la guerra. Fíralo, yo, fíralo. Mira, mira eso, mira eso. Ah, estás súper bien.